César Gaviria pide evitar la destrucción del sistema de salud y se va contra el Contralor encargado por supuestamente ayudar al gobierno a terminar con las EPS. El expresidente y jefe del Partido Liberal aseguró que el Contralor General encargado estaría ayudando al gobierno con su propósito de acabar las EPS para quedarse en su cargo. El expresidente de la República y director del Partido Liberal, César Gaviria envió una dura carta a la Procuraduría General de la Nación, en la que aseguró que el país enfrenta una de las crisis más graves de su historia y criticó al Contralor encargado pidiendo que el Ministerio Público se oponga a la destrucción del sistema de salud. Según los argumentos de Gaviria, el gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, lo que llevaría a un colapso económico del sistema actual. Pero realmente la carta tiene una crítica y advertencia especial contra el Contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, a quien Gaviria señala de elaborar un informe con fallas técnicas y jurídicas tan evidentes que solo sirve al gobierno para asumir las funciones de las EPS y llevar a cabo de facto e ilegítimamente la reforma que no ha podido completarse en el Congreso. Eso último sería la estrategia de Zuluaga para mantener contento al gobierno y, a su vez, mantenerse en su cargo. Pareciera ser una coincidencia de intereses entre el gobierno, deseoso de destruir el sistema de salud a toda costa y el Contralor en funciones, buscando permanecer en su cargo, a la espera de un fallo de la Corte Constitucional sobre una tutela presentada por el anterior Contralor General", aseveró el expresidente. Dicho eso, el jefe del Partido Liberal le pidió a la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, que se oponga a la destrucción del sistema de salud colombiano, en contravía del ordenamiento legal, ahora respaldado por el Contralor General en funciones. Asimismo, aseguró que el presidente Gustavo Petro ha dispuesto que se empiece a aplicar la ley que solo tiene la aprobación de la Comisión Séptima de la Cámara y que además se aprobó sin que el Ministerio de Hacienda emitiera su disponibilidad presupuestal, una afirmación para la que aún no hay pruebas. Por último, el jefe de Estado se refirió a la escasez de medicamentos como resultado de la precipitada decisión de producirlos en el país, sin que hasta el momento se haya logrado un propósito que, por lo demás, resulta inalcanzable en la mayoría de los casos. Según aseveró Gaviria en su conclusión, las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes.